Polémica, explotan contra Julio César Chávez por cobrar esto por un autógrafo, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Firma de autógrafos de Julio César Chávez, ojo, causa furor en redes sociales, como ven. Pues si, así como lo escucharon mis amigos, y es que hace un par de días se le hizo la invitación a todos los fanáticos del gran campeón mexicano, a una firma de autógrafos y convivencia con él, pero ojo, todo iba bien hasta que dijeron el precio, porque luego de informar cuánto iba a costar esto, ay, ay, ay. Pues los fanáticos pegaron el grito en el cielo, arremetieron contra el César, y sí, algunos hasta se molestaron con el gran campeón mexicano. Y es que, aunque para muchos el dinero es relativo, para otros esto es demasiado caro. Por lo que si tú quieres saber todo acerca de esta firma de autógrafos y todo al respecto de esto, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno. ¡Empezamos! ¿Cuánto cuesta el acceso para este evento de Julio César Chávez? Bueno, pues ahí les va sin rodeos. La preventa cuesta $4,500 y $5,000 el día del evento. ¿Cómo ven? Y es que, para la mayoría de los fanáticos, pues este precio fue un exceso, por lo que yo aquí te voy a dejar solamente algunos de los comentarios de los que fueron cientos y cientos y que fueron bastante polémicos. Primero, tan mal andará, si eso hiciera otro boxeador, se lo acaba. Segundo, no mames, es mi quincena. Tercero, tiene que ser un chiste esto o mínimo un póster de alguien a quien le cae mal, Julio. ¿Cómo ven? Y es que, si les soy honesto yo, estos tan solo fueron los comentarios menos polémicos y menos ofensivos de los fanáticos que me encontré hicieron. Y es que, si, pues también puedo entender que el precio puede ser elevado, pero les voy a dejar los beneficios que obtendrían si deciden pagar este acceso. Primero, un guante o un funco firmado de Julio César Chávez. Segundo, fila VIP, pero solo a la preventa. Tercero, fotografía con el celular con Julio César Chávez. Y cuarto, un certificado de autenticidad de la firma de Chávez. Me imagino que solamente será gratis para preventa. O sea, que si tú compras el boleto el día del evento y que te cuesta además más caro, cinco mil pesos, pues también vas a tener que pagar el certificado de autenticidad de la firma del gran campeón mexicano. ¿Cómo ven? Pues ahí están los beneficios que obtendrían si deciden ir y pagar lo que vale este acceso para esta firma de autógrafos de Julio César Chávez, mis amigos. Y es que yo antes de finalizar esto, tengo que preguntarle sí o sí, ¿de verdad vale la pena si pagarían ustedes esta cantidad? Por una firma del gran campeón mexicano y una foto con él. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.